¿Qué ha sido la calistenia? Ha sido como una especie de refugio. Cuando tengo luego problemas tipo estrés, la escuela, la gente, los amigos, todo, la calistenia ha sido como una liberación en donde me ha ayudado demasiado a sentirme bien conmigo mismo. Yo solía ser muy delgado, así llamémoslo Ñango, entonces mi ideal al inicio fue agarrar un poquito más de cuerpo, masa muscular, y ya conforme fui progresando, pues empecé a darme cuenta de que la calistenia no solo era eso, sino también había muchas cosas alrededor, como trucos. Bueno, en un inicio sí empecé esto porque quería verme mejor físicamente, pero realmente ahorita ya no es mi prioridad tener más masa muscular o tener un mejor cuerpo. Para mí ya viene siendo como un plus, es como un extra, ya no es como mi prioridad. Aproximadamente llevo practicando calistenia alrededor de dos años, poquito más. Empecé con los básicos, viendo videos y todo, y como que fui yo documentándome más y más sobre el tema. Y empecé por mi cuenta, desde mi casa y en el parque. Ahorita mi objetivo, mi prioridad, no es competir. En un futuro yo creo que tal vez sí me gustaría competir, llevarlo a otro nivel. Bueno, a mí me parece que todo este fenómeno de la diversificación, promoción y auge de prácticas institucionales y no institucionales de ejercitar el cuerpo. Esto es una tendencia que se ha venido dando en los últimos años por distintos factores. Creo que el primero y el más importante tiene que ver con una preocupación por la estética del cuerpo y que ha hecho que la mayoría de las personas o por lo menos algunos segmentos de la población se preocupen por su apariencia, se preocupen por la forma en que obviamente se ven, en que son vistos. Me parece que es una tendencia mundial, pero no es una tendencia que se dé en todos los sectores, ni en todos los estratos. No es algo nuevo, pero que se ha potenciado con las redes sociales, se ha potenciado con el surgimiento de espacios de ejercitación. Naturalmente, la estética del cuerpo y del cuerpo entendido como algo bello está muy ligado a jóvenes que van entre los 18, 20 hasta los 35, 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!